Que estados y municipios destinen únicamente hasta el 0.15% de los recursos que obtengan por financiamiento para cubrir los gastos de contratación de deuda pública, sin incluir aquellos costos asociados con honorarios por asesoría profesional, técnica legal y financiera. Así lo aprobaron las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos II. En el proyecto para reformar la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, se destaca que deben considerar la tasa de interés que cobran los bancos y otros costos igualmente importantes como intereses ordinarios, comisiones y amortizaciones que deben pagarse al momento de contratar el crédito y durante su vigencia. Las comisiones que presiden el senador Alejandro Armenta Mier y la senadora Analilia Rivera buscan que estados y municipios aseguren que estos recursos se destinen a inversiones públicas productivas, su reestructura o refinanciamiento. Gracias por ver el video.